Estamos de fiesta, tras un minuto Levanta tus manos y cántale a Él Él está aquí, Él se mueve, en este lugar El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve, en este lugar Él está aquí, está aquí para consolar Está para liberar, está aquí para liberar Está para guiar, está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí Todos, el Espíritu de Dios El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve El Espíritu de Dios se mueve, en este lugar Él está aquí Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está en este lugar Todos, todos Muévete en mí Muévete en mí Muévete Muévete en mí Toma mi mente y mi corazón Llena mi vida Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Solo los instrumentos Y ahora sus voces Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Toma mi mente y mi corazón Llena mi vida de tu amor Muy bien Ustedes, ustedes Un poco más fuerte Muévete en mí Muévete en mí Toma mi mente Llena mi vida Muévete en mí Muévete en mí Dios Y ahora, con todo el ministerio Todos juntos, fuerte Muévete en mí Muévete en mí Toma mi mente Llena mi vida Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Dios Espíritu Todos, todos, otra vez Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Toma mi mente En mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí 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 A ver Suave